¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo interesante, vídeo importante, porque como bien podéis estar viendo en pantalla Amigos y amigas, ya se ha hecho oficial la, bueno, fecha en este caso Cuando va a salir para todas las plataformas High Caliber En este caso, como bien estáis viendo en el tweet que ha puesto Rainbow Switch Llega, Zorm estará allí el día 30 de noviembre y traerá consigo su habilidad Y por supuesto, el Battle Pass correspondiente que ya hemos visto en el canal Que la verdad que está bastante, bastante guapo Como digo, fecha oficial, 30 de noviembre para que esto, pues ya no se repita más Pablo, cuando sale la nueva temporada, pasarle este vídeo por Whatsapp, por Facebook, por Twitter, por Instagram Sale el 30 de noviembre, amigos y amigas, será cuando tengamos para todas las plataformas No se sabe cuánto va a ocupar, no se sabe cuánto, cuántos gigas, bueno, no se sabe cuánto va a ocupar No se sabe, pues, si, bueno, si se sabe, ¿no? Realmente vendrá para todas las plataformas, lógicamente Tendremos también el día 1, el día 30 de noviembre, en este caso También el Battle Pass que hemos visto en el canal Que la verdad que está bastante, bastante bien Y esto es como siempre, como digo, para todas las temporadas Para, bueno, para todas las temporadas, no, para todas las plataformas Ya sabéis que primero entrará en PC, luego vendrá en consolas El espacio como tal, los gigas, es muy diferente Ya sea, bueno, lo de consola con lo de PC No tiene nada que ver, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque muchos de vosotros me preguntáis también Pablo, ¿por qué la gente de PC lo tiene antes? Bueno, porque así lo ha dicho Ubisoft Y así lo hacemos siempre Así que como digo, la temporada vendrá el 30 de noviembre Y primero estará para actualizarse en PC Y luego en consola, supongo que dos horas después Una vez lanzada la temporada en PC Pues ya se empezará a actualizar en consola Como digo, no se sabe espacio Ni lo que va a ocupar esta nueva temporada High Caliber La verdad que con ganas, sinceramente con ganas Con ganas de que también termine esta temporada Crystal War Está siendo una temporada muy regulera Vamos a ver cómo comienza esta Sinceramente, cosas nuevas, diferentes tenemos No son muchas, pero sinceramente tenemos bastantes Como puede ser el HUD Que la verdad que está bastante, bastante guapo Esa brújula que puedes quitar o poner Depende de si te gusta o no A mí me gusta, la verdad que está bastante, bastante interesante Con esta nueva operadora Zorm Con su nueva arma inventada por Ubisoft Que ahora parece ser que se van a poner las pilas con Ubisoft Con las nuevas armas inventadas Y que próximamente para la próxima temporada Por lo que se ha filtrado Que no tiene por qué ser real y tal Pero por lo que se ha filtrado Proximamente también tengamos En el juego, dentro del juego Armas inventadas por Ubisoft Dentro de, bueno, para las próximas temporadas Dentro de bastante, bastante poco Dentro de 6 meses Literalmente menos de 6 meses 4 meses o así Para que tengamos, pues, más información sobre la siguiente temporada Aparte de High Caliber Ya sabéis que cada temporada dura 3 meses, ¿vale? Y nada, yo como digo Con muchísimas ganas de que empiece ya esta nueva temporada Hay nuevas cositas La verdad que el HUD está bastante, bastante guapo La nueva arma de Zorm está bastante interesante Habrá que probarla más a fondo en partida Por supuesto, el día 30 de noviembre También decir que estaré en directo probando La nueva temporada Así que todo el mundo activo para ahí Dejar un buen like a este vídeo si os ha gustado Suscribiros al canal Y sobre todo, atentos, ahora sí que sí Para saber todo lo nuevo Sobre lo que viene a High Caliber En el canal La verdad que con muchísimas ganas de grabar todo lo nuevo Los nuevos retrocesos Los nuevos cambios Que como digo, aunque no sean muchos Y muy nuevos Hay cambios Hay cambios interesantes Y yo creo que va a ser una temporada Bastante, bastante buena Así que chavales, muchas gracias por el apoyo Va a ser un vídeo cortito Simplemente pues para enseñar un poquito Y comentar E informar también De que la temporada vendrá pues el 30 de noviembre Que no está mal Vale, 30 de noviembre Dentro de 7 días Efectivamente, sí, no Dentro de 7 días, Pablo No sabes contar Dentro de 9 días, perdón Más de una semana Para que salga esta temporada La verdad que queda poquito Sinceramente, 9 días Como digo, se va a pasar Bastante, bastante rápido Hacerme caso Bueno, supongo que estaréis en época de exámenes A mí creo que me viene bien Diría Porque ya el día 30 Bueno, en verdad Bueno, a ver Bien Entre comillas, ¿no? Pero bueno No pasa nada Eso lo de menos Así que nada, chavales Un placer como siempre Ya sabéis que ahora Dentro de un par de horitas Vais a tener un nuevo vídeo Sobre una filtración Bastante interesante también Que vendrá a High Caliber Para que lo veáis y tal Y estéis atentos Activad la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Y dejadme abajo En los comentarios, gente ¿Qué creéis que va a ser Esta temporada High Caliber? Si va a ser una temporada buena Si va a ser una temporada regular Si va a ser una temporada Como siempre Como Crystal Ward Como eso Crystal Ward Como que más temporadas Hemos tenido Como yo que sé Es que no me acuerdo Del nombre de las temporadas Creo que la anterior Ha sido Crystal Ward Lógicamente Pero no me acuerdo Además La verdad Estoy literalmente Muerto No me entero Ni de nada No sé ni lo que estoy diciendo Así que nada, chavales Como digo Me cierro ya la boca Cierro ya la boca Me callo Ya no sé ni lo que estoy diciendo Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Nos vemos Adiós Adiós